¡Vamos, eh! Esto parece cuando un equipo sale a la cancha que tiran papelitos, empiezan a hacer ruido. Bueno, se viven muy bien y se sienten muy bien. Bienvenidos a Juego Abierto. El día de hoy vamos a hablar de temas que a mí me confunden. Por ejemplo, ayer hablábamos de un treque posible entre el Barcelona y el Inter. Hoy aparece la Juventus en el medio. ¿De qué se trata? Se lo contamos a continuación. Atención porque en la capital española, en el Real Madrid, le renovaron a uno de sus pilares, a uno de sus jugadores más importantes. Y hablando de importantes, el técnico campeón de la última Champions, Klopp, habló de Messi y de Cristiano. Le vamos a recordar lo que dijo y también vamos a debatir. Y por supuesto en el túnel del tiempo tenemos que recordar a uno de esos grandes equipos que hoy muy pocos saben en qué división juega. Y vamos a tener a Tancreda y Palmeri y también a Iñaki Angulo para que nos hablen de las ligas más importantes junto a Miguel Serrano. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. ¿Cómo estáis todos por allí? Oye, lo del Barça es increíble. Cualquier día nos levantamos escuchando que va a hacer un trasvase, más que trueques, va a hacer un trasvase de un equipo italiano, y hacia el Inter o la Juve, con el Barça, salvo Messi, ¿no? Van a pasar todos, porque cada día es una cosa distinta. Yo te digo una cosa, si tomamos papel y lápiz y empezamos a escribir la cantidad de apellidos que han sonado para hacer trueques con el Barcelona, creo que tenemos que escribir un libro. Porque insisto, Miguel, ayer hablábamos del Inter y hasta ahí todo bien. Era difícil de entender y de explicar. Pero hoy aparece la Juventus. Y lo más raro son los nombres, porque Pjanic se viene escuchando hace un par de semanas. Pero ahora aparece Disiglio, este lateral, que puede jugar por la izquierda, que puede jugar por la derecha, en el medio del trueque. Y yo hablaba con el productor, afuera de cámara, y el productor me decía, Mauricio, Pablo, Disiglio, ¿está para jugar de titular? Y yo le cambiaba la respuesta a una pregunta. A ver, Disiglio, ¿está entre los mejores laterales del mundo? A mí me parece que no. Entonces yo creo que Disiglio entra en el trueque porque el Barça está desesperado por contratar jugadores y no sabe prácticamente a quién sumar y quiere quedar bien con el club a donde va a comprar el jugador y mete cualquiera en el medio. ¿Qué opinas vos? Mira, yo me acuerdo cuando empezó Disiglio, era muy jovencito, se hablaba que lo quería el Real Madrid, se hablaba que lo quería Ancelotti en el Real Madrid, cuando Ancelotti entrenaba el Real Madrid, y él salía del Milan. Y luego se fue a la Juve. Tiene solo 27 años, es verdad que es polivalente, a mí me parece buen jugador, sin ser un crack, no sé. Por aquel entonces, cuando empezaba ya a despuntar un poquito, decían que si era el nuevo Maldini, no sé qué. Yo creo que no llegó a tanto, se quedó a medio camino, pero es un buen jugador. Y a lo mejor al Barça le haría falta. Por lo visto, Sarri no lo quiere y ve con buenos ojos que dentro de un trueque masivo pues pudiesen entrar ahí en esa operación, no sé, Medo o Junior Firpo o el mismo Todibó. Hombre, no sé, yo, por ejemplo, por Junior Firpo no veo el cambio, no entendería ese cambio, yo desde luego, se la estarían colando a la Juve, me parece a mí. Pero bueno, yo creo que al Barça no le vendría mal. Al Barça, mira, le hace falta laterales de oficio. A ver, si tiene a Jordi Alba, Junior Firpo no ha salido bien, Sergi Roberto es la alternativa, Semedo cuando este falla. Yo creo que al Barça le hace faltas laterales, ¿no? A mí me parece que los clubes importantes, los más grandes tienen que ir en búsqueda de jugadores que sean para ser titular. Di Giglio lo que tiene, Di Giglio lo que tiene es que puede jugar por ambas bandas, entonces te da esa polifuncionalidad. El tema es que perdió su puesto en la Juventus, o sea que estás comprando un suplente, porque en la Juventus por la izquierda juega Alexandro y por la derecha muchas veces juega cuadrado, que ni siquiera es lateral, pero como es un equipo extremadamente ofensivo, lo retrasan. Entonces, a mí un poquitito me confunde esto, pero bueno, así está la realidad del Barcelona al día de hoy, que por cierto, está entrenando y las imágenes nos reconfortan, se suma al englet y esas cosas son positivas, ¿no, Miguel? Sí, sí, desde luego. Ya esta próxima semana ya va a ser la de los entrenamientos en teoría conjuntos, ya veremos a partir de este próximo 18 de mayo y ya veremos cómo se organizan los equipos, puesto que ya habrá más, o las fotos que veamos, o los vídeos que veamos, será de más jugadores en los terrenos de juego, imagino que todavía guardando esas distancias de seguridad. A ver, nos atenemos a lo que sea, o sea, en las próximas fechas va a seguir habiendo un montón de noticias de posibles trueques y no nos extraña que entren 4 o 5 jugadores en este tipo de operaciones. Sí, es verdad. Los nombres... Es como una danza de nombres, es como una sopa de letras donde cada día, cada 24 horas, es una historia diferente, es un capítulo de una novela diferente porque recordemos que todos los mercados de fichajes de los últimos años del Barcelona son prácticamente una novela. La novela empezó con Neymar, luego tuvo una novela con Griezmann, ahora hay una tercera novela con Lautaro Martínez, pero claro, en el medio hay muchos nombres. Donde no hay tantas novelas, Miguel, es en la capital española, ¿verdad? Sí. Se viene hablando desde hace bastante tiempo de, oye, ¿por qué a Casemiro no lo renuevan? Se habla mucho de Camavinga, se habla mucho de opciones para sustituir a Casemiro, que Casemiro tenga un tipo al que si este se resfría, pues le pueda sustituir. Pues casi tan importante como eso es, desde luego, renovarlo, porque terminaba contrato en 2021. Vamos a hablar enseguida con Iñaki Angulo, que fue quien dio la noticia la semana pasada. Ojo, porque se está hablando de Onda Cero en España anoche, ¿no? Fue Iñaki Angulo la semana pasada y hay que darle crédito a quién lo tiene. Iñaki Angulo, ¿qué tal? Muy buenas. Casemiro renovaría con el Real Madrid, ¿no? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Miguel, muchas gracias por recordar esto, que sí, en los jueves pasados en The Locker Room contábamos un poco ante la salida de algunos rumores que no iba a haber caso Casemiro, que la renovación estaba muy próxima y simplemente a la falta de cerrarse unos detalles que, ojo, todavía no se han cerrado, pero, pues bueno, hoy también medios españoles como Onda Cero hablan en esa línea de una renovación que es que al final todos los caminos también, como se dice, conducían a Roma y la negociación siempre ha ido por un buen puerto. Hablan aquí Onda Cero de 2023, quizás ahí, bueno, yo tengo otra información, puede ser incluso hasta 2024, pero bueno, lo que está claro es que va a seguir y se le va a poner un poco al futbolista, yo creo, donde merece porque a día de hoy está más o menos en la franja de 5, 5 millones y medio de euros al año, es menos, por ejemplo, de lo que gana Virizius, se le va a doblar el sueldo, se le va a poner en una escala pues similar a los Luka Modric, a los Toni Kroos o a los Marcelo Vieira y en ese sentido pues un dinero lo que gana los futbolistas es así, pero más que merecido por el trabajo que lleva haciendo Casemiro en el campo y luego también muchas cosas que contaba el juez pasado en The Locker Room que es un jugador con el que están encantados por todo, por cómo entrena, por cómo se cuida, por cómo se prepara, es alguien pues bueno que vive dedicado 100% al fútbol que además tiene una capacidad para liderar muy importante, es un poco quizás el nexo Casemiro entre esos futbolistas que ya se están quedando atrás como pues Marcelo, Sergio Ramos, Benzema, que no les estoy enterrando pero que tienen unos cuantos años más que Casemiro y los que están por desarrollarse todavía pues con Vinicius, Rodrigo, Odegaard, Valverde y compañía, está un poco en el medio Casemiro, también con Varane y en ese sentido pues ha asumido desde hace ya varios años ese rol de líder, es un capitán sin brazalete, se anunciará la renovación esta más pronto que tarde y si me pides la opinión pues bueno, si hay algo merecido en el mundo del fútbol es la renovación de Carlos Enrique Casemiro con el Real Madrid. Totalmente merecido, Iñaki, para mí en el Real Madrid con Zidane hay un antes y un después y es justamente la titularidad de Casemiro que le dio el balance necesario a un equipo que atacaba muy bien que no defendía tan bien pero que necesitaba ese líder en la mitad de la cancha. yo creo que sí a la pregunta que te voy a hacer pero te la voy a hacer a vos. Casemiro es el ejemplo del jugador ideal porque dentro de la cancha es un león, es un tipo serio, es un tipo que se entrena, es un tipo que se entrega y que da todo pero afuera de la cancha es tranquilo si lo entrevistás después de un encuentro complicado siempre tiene la palabra justa por eso te quiero decir ¿es el ejemplo del jugador ideal? Pues seguramente sea el ejemplo del jugador ideal en ese sentido hemos hablado hemos criticado a Job y últimamente porque no está en esa línea pero bueno creo que Casemiro es uno de estos que lidera con el ejemplo y que yo creo que tener a Casemiro un poco de hermano mayor pues probablemente dé un buen resultado en ese sentido para gente como Vinicius y para gente como Rodrigo y tú decías el tema de Zidane Zidane ha sido el que apuesta por él definitivamente tuvo un buen año de desarrollo en el Oporto Benítez lo empieza a poner un poco pero otra cosa de las que valoro mucho además en un futbolista es el aprender y el mejorar para mejorar seguramente hay que tener dos cosas de capacidad no todos podemos mejorar y aunque entrenara mil horas al día no ganaría a Rafa Nadal pero también hay que tener esa vocación por mejorar y creo que Casemiro aúna las dos cosas y es que si vemos el Casemiro que aparece en el año 2016 y el que hay en el año 2020 especialmente en el tratamiento de balón en desplazamiento en largo y en otras cosas que sin llegar a ser su fuerte fuerte pero si ha añadido a su juego pues te da el resultado de un futbolista que se puede contar con él siempre porque además pues hasta ahora ha estado bastante libre de lesiones y definitivamente 11 Casemiros ¿no? dame desde luego con lo que da Casemiro físicamente y también con el tipo de fútbol que hace dentro del campo la de poquitas amarillas que genera o que le muestran y la de pocas lesiones que tiene por cierto con respecto a Casemiro y esto último que es un tipo que además aprende mucho dos cosas una decía hace Xavi hace algunos años aquello de bueno es que Busquets y Casemiro lo que hace Busquets lo ha aprendido como diciendo lo ha aprendido la masía Casemiro tiene otro tipo como diciendo Casemiro es un poquito peor pero Casemiro ha aprendido mucho y físicamente es un toro y en ese sentido para mí dentro de unos años cuando les comparemos a los dos a Busquets y Casemiro diríamos a lo mejor uno nos llena un poquito más el ojo pero es que ojo lo que hizo Casemiro en este equipo y luego otra cosa el Madrid de los Galácticos Makelele era importantísimo en aquel equipo y en cuanto se vio que cobraba menos que los demás dijo yo quiero más dinero los datos que está dando Iñaki Angulo de que él ha estado cobrando 5 millones y Gareth Bale 17 y el resto el doble que él incluso llega a Vinicius y cobra más eso habla de un gran profesional que se ha portado muy bien y que el Real Madrid tiene que dar gracias de que este chico quiera seguir en el equipo blanco Iñaki Angulo no sé si tienes algo más que añadir yo te despido chao compañero añado firmo debajo lo que has dicho Miguel Pablo nos vemos en la próxima vale que grande Iñaki la verdad que con la primicia de la renovación de Casemiro por cierto uno de los técnicos más codiciados el día de hoy es Jurgen Klopp un tipo que cuando se sienta frente al micrófono habla y habla muy bien atención porque dijo lo siguiente para mí el mejor es Messi pero admiro más a Cristiano Ronaldo la explicación se debe a que hemos jugado contra ambos y los dos son casi imposibles de defender si tuvieras que pintar a un jugador perfecto este tendría la altura el salto y la velocidad de Cristiano Ronaldo o sea por un lado reconoce que el mejor es Messi pero por otro lado describe al jugador ideal como Cristiano Ronaldo y me parece que tiene algo que ver con con Casemiro Miguel porque básicamente esto es aprender entrenar entregarse y querer ser mejor todo el tiempo cosa que lo tiene Messi pero según dicen lo de Messi es más natural que también tiene entrenamiento y lo de Cristiano es más entrenamiento que natural no sé mira lo que ha dicho Klopp es una serie de tópicos que ya se han dicho que estamos de acuerdo otras veces que hemos hablado tú y yo Pablo yo creo que en la redacción en MinSports estamos de acuerdo en todo eso Messi es el talento Cristiano es el trabajo por eso se han igualado en estos años es que Klopp lo ha dicho pero con otras palabras y como además es un maestro del fútbol pues prácticamente nos reconforta a todos porque refuerza nuestra opinión es que yo creo que básicamente es eso y así es como lo recordaremos dentro de años dentro de años recordaremos que Messi era efectivamente el talento y es que le vas a ver Federer y Nadal si es que es lo mismo que Federer y Nadal en el tenis Federer es el talento Nadal es el trabajo y esto no quiere decir que Federer no trabaje o que Messi no trabaje pero es que los otros se lo han tenido que currar como decimos en mi tierra que trabajar para precisamente igualarse a ellos y lo han conseguido por eso entiendo que Klopp admire tanto a Cristiano ya le gustaría tenerle en su equipo qué lindo sería tener a los dos en el mismo equipo pero bueno prácticamente creo que será imposible por cierto le voy a pedir permiso al productor porque en un minuto nada más te voy a invitar Miguel y a toda la gente que nos está mirando al túnel del tiempo vamos al túnel del tiempo vamos al túnel del tiempo dale venga el túnel del tiempo y aquí la idea es recordar todos los miércoles algo que pasó hace tiempo ¿se acuerdan del Super Parma de los 90? mirá en la foto está la Brujita Verón Buffon Turán Sensini el Teno Asprila Hernán Crespo en ese equipo estaba Balbo ¿te acordás de ese equipo Miguel? tremendo Canavaro también bueno incluso jugó Canavaro en aquel conjunto que el otro día creo que hizo un vivo en Instagram con Faustino Asprila recordando a aquel Parma bueno aquel equipo era increíble ahora vemos todos esos nombres y muchos millennials nos estarán mirando como diciendo pero ¿y de dónde salía de dónde salió ese equipo? porque es verdad que el Parma en los últimos años ha tenido los problemas que ha tenido aunque ahora se ha recuperado un poco pero aquel conjunto es un clásico de los años 90 yo recuerdo aquel Asprila ¿tú te acuerdas Pablo haciendo goles al colombiano y luego la cantidad de volteretas que daba para celebrarlos era un gran futbolista y ahí empezó el gran bufón si es que Italia en los años 90 era la mejor liga y apareció la Sampdoria más allá de los Inter Milan Juve y ahora en los últimos años Roma Fiorentina Napoli Napoli y Maradona en los 90 naturalmente y aquella gran Sampdoria este Parma estaba a la altura de todos ellos y por eso ganó tantos títulos internacionales te sumo Italia era la mejor liga en los 80 y en los 90 en los 80 fue cuando Maradona ganó absolutamente todo con el Napoli y este Super Parma ganó la UEFA y después por problemas económicos y otras cosas lo descendieron cuatro categorías al Parma te digo el Parma pasó de jugar en primera división a jugar en la cuarta división del fútbol italiano Sí, sí Bueno, vamos con Tancredi y Palmeri Miguel Hace poco se recuperó y mira Sí, no que hace poco se recuperó y hemos visto a Gervinho por ejemplo jugando con el Parma y un poco recuperándose como equipo pero nunca llegará a lo anterior pero creo que Tancredi nos puede hablar mejor de aquel Parma Claro que sí porque Tancredi sabe de todo y si no también te lo dice Tancredi y Palmeri tu recuerdo que se te venga a la mente de ese Super Parma antes de preguntarte sobre las novedades de la Serie Chicos este Parma de esta temporada en particular el 99 era algo espectacular a ver si me lo recuerdo en memoria Buffon en la portería por la derecha a la izquierda Turam Sensini Cannavaro y Sartor vosotros dirás bueno Sartor no será el menos puede ser pero Sartor fue el primero futbolista que ganó la Copa UEFA en dos años consecutivos con dos equipos diferentes 98 con el Inter 99 con el Parma luego en el medio Fuser Dino Baggio Verón que en este momento estaba a su tope y Bogosian por la delantera Chiesa y Crespo esto los once titulados porque luego había Stefano Fiore había Tino Esprilla Abel Balbo fue una verdadera maldición para el Parma en esta temporada porque a pesar de tener esta plantilla increíble hicieron un casi triplete un doblete porque ganaron la Copa Italia y la Copa UEFA le faltó el escudetto ganaron también la Supercopa italiana a pesar de ganar tres de cuatro todos dijeron pero no ganaste lo más importante y deberías haberlo hecho bueno otra cosa sigue siendo el único trofeo europeo esto del 99 la Copa UEFA del Parma el único trofeo europeo que ganó Gigi Buffon en toda su carrera y te digo más a pesar que en este once estaban cuatro campeones del mundo Buffon Cannavaro Bogosian y Turán un balón de oro Cannavaro Mascra que como Crespo como Verón y más bueno a pesar de todo esto porque es maldición después este 1999 contando todos los jugadores sumaron solo un trofeo europeo la Supercopa europea el año después Verón con la Lazio y luego cada un de estos también Turán Buffon Crespo cada un no ganó ni una Copa europea esto es tan grande y tan único en particular fue el Palma de esa temporada desde luego maldición para cada uno de ellos y maldición como equipo de ganar muchas cosas internacionales y luego no ganar Scudetto que se podría comparar un poquito con el Sevilla con aquellas Europa League seguidas y no ganó la Liga al menos en ese periodo si la había ganado antes por cierto Tancredi Serie A hay noticias hoy habló también Spadafora el ministro de deporte ya célebre Spadafora y parece que se van cerrando las fechas aunque no es oficial exactamente la noticia principal es que finalmente después casi dos meses hablando sin lograr nada por lo menos hay una fecha porque la Serie A la Liga de la Serie A votó con la mayoría de los clubes 13 de junio como fecha de vuelta ahora esta mayoría tendrá que ser aprobada por la Federación Italiana esto es fácil y sobre todo por el gobierno el gobierno pero la aprobaría si el obstáculo mayor lo del cual hablamos desde muchas semanas o sea que en el protocol la cuarentena se vuelve en colectiva para todo el equipo en el momento que se encuentre un nuevo caso de un contagiado y este protocol está a punto de ser aprobado entonces el gobierno lo aprobará aunque el ministro Spadafora había dicho es difícil de todo seguramente significa que si lo aproban se empieza el 3 de junio entre comillas pero el problema es que este protocolo que es muy estricto pero es muy justo cierto porque protege la aunque sea diferente de España y Alemania que no tienen estos principios pero es un protocolo muy justo para los jugadores porque los defiende los protege en su integridad en el momento que se encuentran contagiados bueno tiene una altísima probabilidad que pare el campeonato después que se reanude porque obviamente en el momento que se vuelve a jugar adentro de dos meses es muy posible que se encuentre un nuevo contagiado es por esto aunque no sea oficial pero es por esto que os puedo adelantar que la federación italiana le ha pedido a la UEFA que se pueda postergar la fecha límite para cerrar las ligas desde el 3 de agosto hasta el 14 de agosto y considerando que hoy la UEFA en sorpresa salió diciendo que la fecha del 25 de mayo para comunicar el cambio de formato de las competiciones ahora se tiene que considerar no como una fecha límite pero una fecha indicativa entonces yo creo que la UEFA pueda volver a reconsiderar algunos límites que ha dado bueno atentos a ese tema y lo vamos a despedir a Tancredi Palmeri de la manera que se merece porque queremos ver esa sonrisa encantadora aplauso para Tancredi gracias me hace sentir como la Brujita Verón mágico como él la verdad no se escuchó nada lo que dijo Tancredi pero lo queremos igual Miguel a vos te invito a que te vengas con nosotros a las redes sociales vamos con eso a ver a ver que tenemos el día de hoy mira este entrenamiento este cristiano y el hijo que grande está el hijo fantástico por cierto lo que dijo Tancredi es que le hacía recordar a la Brujita Verón tanta ovación ovación que yo creo que se va a llevar el hijo en los campos del mundo si sigue los consejos de su padre y bien que le entrena bueno hablando de entrenamiento hay un soldado que mostró su entrenamiento camina en el aire una cosa fantástica oh oh es ya esto lo llamáis dominadas no Pablo a menos en España lo llevamos así y es dificilísimo hacer unas cuantas imagínate hacer como que estás subiendo escaleras al mismo tiempo y jugando ahí un poquito con tu cuerpo bueno esto no se lo recomiendo a ningún padre porque hay un alumno que lo que hizo es se grabó él en el teléfono y para hacer las clases pone el teléfono en la cámara y no va a clases terrible esto terrible es fantástico a ver es que es un engaño pero como engaño es súper creativo a ver el productor tiene hijos chiquitos pero nosotros no ojo a los niños no hagan esto en sus casas Miguel te mando un abrazo chau chau nos vamos nos vamos chau 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 Gracias.